Los padres yo creo que debemos de ser prudentes. Prudentes al tomar la decisión de dejar a sus hijos solos en casa. Y aunque Kathy Cárdenas decidió que a los 15 años su hijo estaba preparado para quedarse solo, el motivo que la llevó a esa determinación fue lo que expertos recomiendan. Es necesario considerar el nivel de la madurez de sus niños. En el estado de Oklahoma no existe ninguna ley que indique un requisito mínimo de edad para que un menor esté en casa sin la supervisión de un adulto. Sin embargo, si se considera que un niño está en peligro, usted podría enfrentar cargos por negligencia infantil. Últimadamente vamos a analizar qué tan seguro está el niño en este tipo de situaciones. Al investigar un hallazgo con respecto a la alegación de falta de supervisión, el especialista considerará lo siguiente. La capacidad del niño, el entorno donde se encuentra el menor, duración y frecuencia en la que es dejado sin supervisión, la accesibilidad que tiene el joven al contactar a un adulto y la capacidad del pequeño para tomar decisiones en emergencias. Algunas precauciones de las que yo he tomado son dejarle los números de teléfono, bueno, dejarle un teléfono, ¿verdad? Que donde pueda él comunicarse con nosotros. Otras recomendaciones por parte de Casey White incluyen hablar con sus hijos acerca de un plan en caso de una emergencia, notificar a un vecino en quien usted confía que su hijo estará solo y estar en constante contacto telefónico con su hijo. Además de seguir esas recomendaciones, usted debe asegurarse que sus puertas estén bien cerradas antes de salir de su casa. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, Arely Martin.